Bueno, gracias a ustedes por estar como siempre muy atentos a este su espacio informativo. Hoy, como ustedes lo podrán ver, estamos con la belleza representativa de la parroquia de Aloak. Nos acompañan esta noche aquí en nuestro set de Mejía Noticias. Nos traen una invitación especial, así que vamos con la señorita Reina, la señorita Carla Constante. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bueno, nosotros les queremos invitar al Festival Bailable que se va a organizar, está organizado ya en Coliseo de Aloak. ¿Este día? No, el sábado, sábado 19. El día sábado 19. ¿A qué hora se empieza el programa? A las 8 de la noche. Muy bien, esa es para todas las madres, ¿no? Para todas las mamitas. Sí, esto estará para todas las madres de la parroquia y del cantón, las que quieran acompañar. Claro, todos están invitadas, todas las madres están invitadas entonces a este espacio. Estaremos, pues, como dicen, ¿no? Pues, muy bien acompañados. En el transcurso del evento, ¿habrá algún programa especial? Sí, un rato. A ver. Tenemos muchas sorpresas para nuestra mamita, para festejarla como se debe. Grandes artistas entonces que estarán acompañando este día sábado. Hay la invitación para que todas las mamitas de la parroquia de Aloak y también, por supuesto, del cantón Mejía, acompañen a las hermosas reinas. Y, por supuesto, tienen el auspicio también del gobierno parroquial, ¿no? Hola. Sí, muchísimas gracias dándoles a estas personas que nos han apoyado conjuntamente trabajando con el gobierno parroquial de Aloak y muchas personas de la parroquia que nos han auspiciado con su apoyo moral y económico, ya que el evento va a ser gratuito. Bien, entonces, esa es la parte importante, ¿no? Va a ser completamente gratis, Carla. Sí, el evento es totalmente gratuito y lo único que podremos brindarles a nuestras mamitas es que este evento lo organizamos con mucho cariño y amor. Bueno, a la entrada nos decían que van a entregar algo especial, ¿no?, para las mamitas. Sí, en la entrada entregaremos un pequeño detalle para las mamitas y que esperemos ojalá les guste. También a las personas que asistan se les dará una invitación para una rifa, ¿no? Sí, esta rifa está organizada por acá mi compañera Paola y, bueno, esta rifa será para... estará compuesta por premios sorpresas y, bueno, ojalá nos colaboren. Muy bien, ¿eh? Y no será muy caro tampoco, ¿no? No, el precio es de 50 centavos. Es realmente algo de colaboración, entonces, para quienes estén o quienes asistan a este programa y, pues, puedan llevarse esos premios y, quién sabe, también, ¿no?, que llevárselo ese mismo rato para que le entregue a mamita de paso. Y eso, pues, ahí está la invitación, entonces, para nuestros amigos. Ustedes, como reinas, como señoritas, reinas de la parroquia, estarán también de candidatas, ¿no?, tanto como para reina del Cantón Mejía, tanto como para Chagra Linda. ¿Cómo estamos con eso, Paola? Sí, yo voy a ser la representante de la parroquia de Aloha para participar en la elección de la señorita Chagra Linda del Cantón Mejía. Bueno, una hermosa presentación, en todo caso, pues, para este programa especial que se viene para las festividades de julio. Y la hermosa candidata, en este caso, de la parroquia de Aloha, que será la reina del Cantón Mejía. Sí, yo estaré participando para reina del Cantón Mejía y esperemos, ojalá podamos llegar a algún puesto. No, pues, estamos seguros que sí, tiene que decirlo, ¿cierto? Bueno, está bien, entonces, llegaremos a algún puesto que podamos representar bien a la parroquia. Además que está muy bien apoyada por el gobierno parroquial. Sí, gracias a Dios, el presidente de la Junta Parroquial, don Wilson Rodríguez, nos ha apoyado 100% en persona, económicamente y moralmente siempre ha estado con nosotros. Bueno, esa es la parte importante de la colaboración de ustedes, ¿no? Como reinas de la parroquia, pues, siempre también están conjuntamente trabajando con el gobierno parroquial. Y eso también, pues, coméntenos algo de, ya están un buen tiempo en lo que es su reinado, ¿en qué han participado ustedes en trabajo social? Hemos estado trabajando conjuntamente con el gobierno parroquial y hemos estado trabajando también con Adelka. Ellos nos han estado apoyando y yo. ¿Se han entregado, tal vez, en estas Navidades, ¿se entregaron algo ustedes? ¿Sí? Sí, igual hemos trabajado con la Junta Parroquial y con Adelka para las Navidades del pueblo de Aloaga y sus alrededores. Bueno, esa es la parte también importante, el trabajo social de parte de ustedes. Paula, también tú como, ¿quién tiene que estar siempre al lado, no? De la hermosa reina, pues, también con tu simpatía, tu encanto de estar acompañándola siempre. ¿Qué más han trabajado ustedes en esta labor social? Bueno, hemos estado muy unidas con la parroquia, hemos estado presentes en la inauguración del infocentro, donde acudió el prefecto Gustavo Baroja, a quien le damos muchas gracias de antemano, ya que contamos con un muy importante lugar de aprendizaje, donde nuestros niños pueden acudir. Bueno, le dan la parte final a Carlita, como deben decirle sus padres, ¿no? Entonces, ahí haga la cordial invitación a nuestros amigos televidentes, a las madres, para que acompañen y estén festejándose en la parroquia de Aloaga. Bueno, yo les quiero invitar a todas las madres y a todas las personas que puedan acudir a nuestro Festival Bailable, que será totalmente gratuito, como ya mencionamos antes, y que les esperamos. Y espero que ese día puedan pasar una velada extraordinaria. Muchas gracias. Una velada muy especial. Carlita, que nos dé a conocer nuevamente a los artistas que estarán, y allá en la parte final, la invitación, Paula, perdón. Nuevamente les comento que tendremos la presentación de la cantante Yadira, Emilio Tapia, Jenny Amparito, Aedita Yuxi y Cleber, el taxista enamorado. También, como ya les comentamos, tendremos muchas sorpresas para que nuestras mamitas de ese día se diviertan y sean las reinas del hogar, como ya lo son. Como siempre, las más sacrificadas y quienes se llevan ese cariño grato para todas las mamis, entonces ya lo saben, están invitadas a la parroquia de Aloaga, al Coliseo, este día sábado a partir de las 8 de la noche. Una pausita pequeña, de inmediato estaremos conversando con el señor presidente del gobierno parroquial de Aloaga, señor Wilson Rodríguez, que nos acompaña en este momento. Vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con más. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.